Montserrat Caballé, diva mundial de la ópera, falleció este sábado en Barcelona a los 85 años tras una brillante carrera de más de medio siglo, en la que deslumbró interpretando a Verdi Puccini en los escenarios más prestigiosos e incluso cantando con Freddie Mercury. Ha muerto esta noche en el Hospital de Sant Pau, dijo AFP una fuente de este centro médico de Barcelona, donde se encontraba ingresada desde mitad de septiembre. La soprano española, que en los últimos tiempos sufrió un ictus y una conmoción cerebral, estaba retirada desde hacía algunos años. Según medios locales, su ingreso en el Hospital Sant Pau se debió a problemas de vesícula. Los servicios funerarios de la capital catalana indicaron que el velatorio de la cantante será este domingo a las 14 h00, 12 h00 GMT, en el tanatorio del Scorch. El funeral está previsto el lunes en el mismo lugar a las 12 del mediodía. Tras la noticia, los homenajes a su figura se sucedían en cascada. De todas las sopranos que he escuchado en vivo, no he escuchado nunca a ninguna cantar como caballé, dijo el tenor José Carreras a Cataluña Radio. El cantante catalán de 71 años, muy cercano a caballé, dijo estar muy triste por la muerte de esta artista única, que lo ayudó al inicio de su carrera como tenor.